Está tomando agua. Está tomando agua para hidratarse. Su primer trago de agua desde que se durmió. Ya no me acuerdo cuánto hace, pero la verdad que se la recontra aguanta. Mirá, mirá. Mirá todo lo que toma. Necesita agua. Esto es agua de lluvia. Hoy hace 10 grados. Estamos a 14 de agosto del 2021. Y ya la semana pasada hizo un día de calor. Ahí se despertó. Pero recién ahora está activando su sistema digestivo. Porque después hubo una sudestada. Bajó mucho la temperatura. Se volvió a dormir. Es traumático estos días. Hasta que ya... Y esto le va a empezar a abrir el apetito. Que ahí después irá por las tunas, ¿no? Por los cactus. Por ahí un poco de pepino que le gusta. Y meterle calcio porque... Si bien es toda esta zona que está cercada. Es su... Su territorio, digamos. Serán... 6 por... 6 por 4. Y... Tiene distintos espacios. Me falta una fuente de agua. Y ahí tengo cactus. El año pasado había... Calabaza. Y... Ahí hay dientes de león. Después la saco, la llevo atrás también. Y la sigue tomando. Está colgada de la bandeja. Pobre está. Con la piel seca. Ahora empieza a comer, a comer, a comer. Le hago una ensalada rallada de... De calabaza. De apio. De chuchito. Pero lo que más le gusta es el pepino. Pero el pepino... No tiene calcio. Esa es la macana. Y ya se recontradicta el pepino. Después no quiere otra cosa. Lo que yo más por ahí le doy es... Eh... Los cactus. Tengo mis plantación. Ahí tengo más. Ese también le gusta. Ahí hay un poquito. Un rinconcito con agua. Esta es la cuevita de esto. Yo lo bajo a esto. Y es la cuevita que más le gusta. Porque en este rinconcito recibe... Calorcito. Pero todavía la... No la dejo fuera. La entro a la noche. Y sigue tomando. Esto es diente de león. El diente de león es el plano que larga una sola vara. Que sería esta. Una sola vara. El que sube y se hace alto. Este no. Este no es diente de león. Es otra varida. Pero ese es diente de león. Que teóricamente tiene que comerlo. Pero a ella no le guste. Y sigue tomando. Le gustó el agua de lluvia. Y este limonero se me apestó acá. Lo estoy fumigando con dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Empezó a brotar de abajo. Le vamos a dar un chance más. A ver si esto... No sé si es silvestre o será de las cuatro estaciones. Bajó muchísimo. Pobre. Porque no le sube savia. En cambio el otro que se... Se plantaron en el mismo momento. Está mucho más sano. Este se me apestó. Se me apestó todo acá. Todo alrededor. Todo esto. Y hay como un bicho. Y acá yo... Bueno, acá he tirado basura de comida. Pero... Vamos a ver qué pasa. A ver cómo está la tortuga. Ahora se va a quedar un ratito ahí gozando del sol. La temperatura. Que todavía estamos... No es la ideal. Pero bueno. Cada día vamos aumentando un puntito más. De sol en el día. Hasta aquí... Los dejo. Porque tengo que seguir ahí pintando. Estoy pintando... Maderas para el cerco. Con el vecino.